...palmas, de mediocridad de Chile, se va a exponer a la mujer caída y el niño aprendiz en el mandatario europeo, la conquista mexicana es la palabra e imagen, según la América de todos los ciudadanos. Hola a todos, me sumo a los agradecimientos y compañeros de la calle por estar presente y por la invitación. Gracias. Las publicaciones de todos de D.I. comenzaron a ganar fama en Europa hacia 1588, cuando se estableció un transport y emprendió, junto a sus familias, la producción de libros y grabados con cierta especialización temática. La mayor cantidad de libros dedicados correspondían a volúmenes ilustrados que nunca resultaron ser publicaciones controversias. Libros de emblemas, diseños de alfabetos, colecciones de retratos de personajes importantes, tratados con anatomía y varios textos sobre iluminismo, los que contribuyeron a crear el catálogo hecho por la casa de D.I., pero no logramos que esto. Sin embargo, lo que otorgó una mayor fama a la empresa de D.I. fueron los grandes y pequeños viajes, un proyecto extendido durante su vecino en Londres, cuyo objetivo era editar una colección de la historia de los siglos 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 de América, el cual estaría compuesto con una historia integral de los descubrimientos de los siglos de los siglos europeos a partir de estos relatos. Los viajes que relatan la conquista desde las aventuras de Colón hasta los asentamientos ingleses y holandeses a comienzos del siglo XVII formaron parte de una enorme colección titulada América. Fue tanta importancia que de este proyecto editorial, que según palabras se dio en ella, la América de los europeos de los siglos XVIII fue la América de los W. La producción gráfica, que brinda aproximaciones etnográficas al llamado nuevo mundo, muestra una propuesta general sobre estas tierras, en base a relatos de viajes que permitieron la creación de un imaginario europeo, donde la obra de David, constituyendo un registro único de la forma en que los europeos se integraron un continente entero en su nivel subcultural, no sólo como objeto de conocimiento, sino también como objeto de codicia y lugar de expresión de más relaciones de fuerza, favoreció a su vez el fortalecimiento de un sistema de símbolos, desde el cual se construyeron distintas nociones asociadas al nativo americano. Siguiendo a ellas, estas nociones sobre la obra indiana de David, fue encendería como la asociación de tres momentos frente al nuevo continente. En primer lugar, mostraría a los indígenas de forma ilícita, asimilables a la construcción del buen salvaje. Segundo, elaborado a partir del relato de San Tadre sobre los cupinambas del Brasil, restaría estrechar atención a la dimensión salida de los indígenas, exponiendo una visión bastante sombría sobre estos. Y por último, una tercera fase de David, en la que se incluye la extradición de la misma relación de la extradición de las indígenas, que afectaría la violencia hispana hacia la población indígena del nuevo continente. Claramente, estas tres etapas me incumben que al momento de David, al menos psicológica interna, plantea cierta autonomía para cada una de ellas, lo que implica un discurso consistente que se articularía por sólida diversidad en los tres momentos. Ocupante y descendiente, posiciones dentro de un campo retórico en disputa. Más que un comentario es una propuesta sobre el nuevo continente, que se desenvuelve en la relación palabra e imagen. La construcción de unos civilizados mediante la producción de otros salvajes se elabora sobre una retórica ligada en historia, y por qué no al imaginar una cultura. Es así como el símbolo, en palabras de Castellet, órgano esencial sin necesitar el tratamiento y no una envoltura accidental, pimienta la relación entre los datos medianteos y las ilustraciones que apoyaban a la nación, al mismo tiempo que propone un tipo de éxasis o descripción particular para dar escenarios pegados en la hora de David, desde la topografía y cronografía de un espacio determinado hasta la cualidad física y moral de un libro. Bajo la ley del tópico de los discos divinos, conviven diversas perspectivas de la calidad americana, lo que hace más interesante, y a la vez más polémico, las interpretaciones y análisis referidos al libro III de América, a saber, aquel dedicado a los ejes de San Ángeles sobre los entes de los Tupinambas, cuyo es, así, su recién graficante táxicas caníbales que relata el presidente alemán cuando fue cautivo durante nueve meses sin Brasil. Estas relaciones de palabra y imagen plantean una problemática mucho más grande, que es que la pensamos de acuerdo a una concepción antropopática de los nativos americanos. Es común que cuando se habla típicamente de las imágenes sobre el nuevo mundo del siglo XVI, se remita a ellas como un cuerpo público, pero ahí no hay nada más cerrado que ella. La reducción de estas imágenes, al igual que la distribución y el consumo, insertó en una cadena asistemática, diversa y difusa, no una construcción de la imagen del indígena indiano, sino múltiples propuestas, a momentos consistentes en otros dirigentes, que poblaron el imaginario sobre las Indias. De alguna forma, esta ilusión cae presa del mismo fenómeno que, en la violencia de las palabras, unificó la diversidad étnica de colombinas bajo la asignatura del indio. Al igual que las representaciones narrativas y testimoniales sobre los ejes, las imágenes gráficas de la población del nuevo mundo se presentaron en un campo de disputa, que se se envolvería en un nivel histórico-político, en tanto produciría una nueva distribución de la realidad, dando cuenta de un determinado orden indiano. Para Manuel Almodio, en este imaginario se instaló una modificación de las conductas culturales. Cite, los hombres que traen cabellos como mujeres, ¿son todavía hombres? La identificación de una costumbre diferente, aun trayendo consigo un residuo de categorización biológica entre hombres y mujeres, marcan la diferencia. Nace el salvaje americano, pariente del bárbaro viejo. Cite color en una carta. Otra gente falle, se comía nombres. La deformidad del gesto lo dice. La deformidad del gesto sustituye en su sentido la deformación física. El otro es un monstruo porque no se comporta como nosotros. Eso es lo peor. Lo que caminó sobre el otro se construye sobre el dato de lo extraño, lo exótico y lo banano. La monstruosidad se transforma no solo en un argumento legitimador de la conquista, una especie de discursos que posibilita el absoluto ejercicio de la soberanía, sino que también, al modificarlo, el indígena entra en una larga tradición e interpreta la actualidad. A este respecto, el relato del cautivo Stalin, que tomado de origen para referirse a este individuo extraño, terrible y despiadado, ha apuntado a un aspecto similar, convertir la antropofagia en una parte normal de la topografía nacional exótica, consiguiendo un modelo que usa muy bien los perjuicios y presos cojeciones que el europeo de la siglo XVII y XVII tenía sobre los indígenas. Nada más alejado de los europeos civilizados que la existencia a un irracional e insaciable deseo de la humanidad. Esta peculiaridad de la prisión morbosa convierte a la liga, especialmente a la belgaña, en una hecha voraz y en un homicida. De esta manera, el salvaje de las indígenas se asumirá dentro del ojo cultural europeo, no solamente como un enemigo del cielo humano, sino también como un pecador. La antropofagia es un acto que supone el homicidio de la lístima y la descuartificación de su cuerpo en el sacrificio colonialístico, lo cual violaba a dos preceptos cristianos, el quinto levantamiento, o Madara, y una de las zonas de misericordia, el entierro de los muertos para que estén en el juicio final. Esto era particularmente preocupante para los europeos, cuya religión existía en la trascendencia del alma. Los tácticos del caníbal son asquerosos, agerrantes y niegan los más elementales códigos de la vida en su ciudad. El animal es el caníbal de su cuerpo y por lo general es un subunita, es decir, no solamente viola la lágrima animal, teniendo relaciones sexuales que no propisan la producción de la especie, sino que su desordenado peligro no se detiene en la carne humana, pues con especies inferiores, como las cines, moruscos, insectos, etc. Esto para el europeo es un acto racional y una incapacidad del indio-americano para reconocer generaciones ósmicas propias del civilizado cristiano. El indio, el caníbal, el infiel, el bárbaro, las razas monstruosas, los adoradores de un diálogo, basaron a la imaginaria europeo como una sola categoría. La discusión de la antropofagia como característica del indio-americano fue alimentada de manera existida por relatos de ciudadanos como los de Stahl, Yance Levy y Andrés Levy, todos recopilados e ilustrados en América por todos Levy. Hay un relato de Stahl cuando entra en Brasil que aparece por una otra vez, puesto que permite entrarnos en la configuración de una monstruosidad que pocas veces explotaba a sus estudios sobre la antropofagia americana, refería el papel que cumple la mujer Caníbal en el imaginario europeo. Chicos, entramos en una playa que va brillando el mar, y allí, cerca, estaban sus mujeres en una plantación de raíces, se llama Manciosa. En la misma plantación había muchas mujeres que arrancaban las raíces, y a éstas fui osigrado a mitad de la lengua de ellas, a su mente ven el migrame. Esto es, yo, vuestra comida, llegué. Y llegando a tierra, corrieron todos de la casa, corrieron todos de la casa que estaban situadas en una colina, mozos y viejos, para verlos. Cantaban y lanzaban unísimos los cantos que acostumbraban, como canta su gente cuando estampa a devorar a alguien. Conduciérome después, para adentro de la casa, donde estoy obligado a acostarme en un niño. Volvieron las mujeres y continuaron corteándome y maltratándome, amenazando a lograrme. No conocían sus costumbres, tan bien como él fue, y pensaba ahora que se preparaban para matarme. Luego vinieron los dos que me capturaron, uno de nombre del equipo Guazú, y su hermano Alcindar Lili, y me contaron cómo habían dado el hermano a su padre, Ipero Valls, por amistad. Éste debía conservarme y matarme cuando me hicieran devorar, y así ganar un hombre a mi costa. Indecida. La espeluznante narración del náufrago, y la posterior divulgación a cargo de Lili, marcó, tanto para los alemanos, como para el resto de los europeos, interesados en el tema, una terrible reputación de los cinturinambas como fenéticos caníbales dispuestos a comer a sus víctimas por completo. A sobrevivir a la violencia de requerimientos, estales, al igual que de Lili y Tebe, comienza una larga estadía como misionero de los futiles, con los futiles, al mismo tiempo que observa con el mayor detalle posible la costumbre de sus apresadores, lo que adelantará en pequeños grabados que él mismo confecciona y que servirán de soporte y modelo para que Lili, que labore con mejores materiales y un nuevo imaginario de amplio aspecto, que los pasiones conforman la base a las técnicas de infección y la reducción de grabados. Es así como el cautivo alemán aparece en diversos trabajos rodeados de mujeres dispuestas a realizar los preparativos de los rituales antropofágicos, cocinando la cabeza de sus víctimas para ingerir los ojos y la carne que la cubre, cumpliendo de esta forma, así cumpliendo de esta forma la realidad que se corresponde en sociedades con una edición natural del trabajo, cocinando. Si aprechamos bien el grabado pensado por el Stadel, podemos detallar que es la funcionalidad que han inscribido y objeto poseen esta eléctrica de palabras e imágenes, donde, por un lado, está la narración del sistema antropofágico y experimentar de su modo la ritualidad que conlleva el asesinato y su peor ingesta, y por otro, la representación gráfica de ejércitos, donde la cartera, la leña y el fuego titúan especialmente las labores de la comida, confrontando el trabajo femenino en la preparación de la carne humana, mientras que los niños, sus hijos, ayudan en las pequeñas tareas de preparación, al mismo tiempo que se transforman en observadores e imitadores de sus mares caníales, acercándose y atropiándose a una cultura tanto racional como incipiadamente. Dormiendo destrozados de los cautivos, sus brazos y piernas colocados sobre unas caderas, mientras las mujeres supinando esperan su turno para comer en medio de una gran algaradía, es otra de las manifestaciones simbólicas dadas y reafirmadas por el Nacional Europeo. El niño, el mejor aprendiz de estas comunes costumbres, comienza a forjar, desde su nacimiento, la cultura de un pueblo incrustado de la imaginación, la grabación y la sorpresa europea. Sin duda que el hombre civilizado en el siglo XVI no pudo dejar que resaltar la tropopagia sin detenerse en la importancia sexual y la ideología de esta nivel, lo que requirió, de acuerdo a los tratamientos de Barton, Urgentemente, ha dado una explicación inmediata de los motivos que provocaban un comportamiento tan antisocial para los que sospecieron dos teorías relacionadas. La primera era el gestión supuestamente universal de venganza. El comer a los enemigos con infección última actividad no la ha desconocido incluso en Europa. El segundo motivo era la supuesta necesidad de este animal, por no haber ganado la guerra, de compensar una deficiencia proteínica, la carne humana y la meramente no en mente. Estas dos teorías no tenían un equilibrio más que inimaginable construido por los relatos que llegan desde el nuevo mundo, y las diversas caracterizaciones de lejanas tierras que asociaban desde antes de la Edad Media a una tradición donde el otro, el fallamento monstruoso, obedecía a un orden que justificara la actividad de un truco. El canibalismo de los Tupinambas, que en numeradas ocasiones recurre, antes de un conocido códico de lo visto de vivir, para justificar retónicamente los hechos de los cuales existen, es practicado por Teodos de Bins en la tercera parte de la médica, de su obra médica, lo que permite descubrir ciertos engranajes que están ocultos en los relatos. La vida cacicotidiana de los caníbales, de las mujeres y sus hijos, plantea una problemática periodística sumamente difícil de solucionar, sobre todo si la pensamos como una corriente simbólica circulando hacia la palabra en imagen. Estas por sí mismas, como objeto de estudios centrado en una dialéctica particular, sostienen un discurso rico e interesante que de esta disciplina se han hecho cargos de alguna manera, pero que no han dado aún sus mejores frutos. La sociedad a la cual se introduce un pensamiento canibalesco, la cultura de modificantes imaginarios que crecen progresivamente a costa propia, desde él y para él, confunde un sistema que a más allá de determinadas categorías. La iconografía de Nuevo Mundio, en latas y grabados que se presenta de hombre bris, que puede ser interpretado desde la segunda disciplina, tiene una figura en la tradición discursiva y berlónica occidental. Lo que conocemos de la vida y costumbre de los simbólicos canibales, es que dos panes nudos, así los hombres como las mujeres, y que los niños de las criaturas canibales forman una parte importante de una antropropagia cultural. Las reglaboraciones de grabados canibalescos, estos portados de vid, enriquecen, si se quiere, el arte de las más iconográficamente imaginario europeo, consolidando la vida común dentro de un sistema de símbolos. La utilización del cuerpo como parte fundamental de la dieta, unida a la hermosura que contiene al sexual, entregar los comedores de carne humana, demuestra que el descuatizamiento del cuerpo, al que ya se le han quitado los brazos, piernas y cabezas, son portados como trofeos de guerra por las mujeres canibales que, acompañadas de sus criaturas, ya los hombres como medias espectadores, ya en tierra firme para colaborar en separación, intervienen en cada momento del ritual. La intencionalidad está ubicada a las féminas en una categoría aún más baja a la de los barcos, fielas y becas masculinas, como también determinar en la figura de los hispanos aprendices el propósito de una determinada cultura que tradicionalmente realiza prácticas antropofágicas. Los grandes ingenieros diarios, como también otras colecciones sobre las marinas de diarios, excepcionan un atractivo fascinador y curioso, tanto en él como en los restos de la población europea, a tiempo que ayudaron a impulsar la colonización de las nuevas tierras y el surgimiento de un imaginario que aún se está desvelando. Asistir a la preparación de la víctima, donde las mujeres no sólo se presentan ansiosas y descontroladas, sino también fingidas y hipócritas, dejan entrarse tanto a un encantamiento del cuerpo humano. Dado a un encantamiento del cuerpo humano como una simbología en deparativa particular, cuyo trabajo en bloques representa, junto al relato delirico de la historia americana, el imaginario patente de una civilización colonizadora. El proceso de deslendramiento y de cocimiento de las víctimas, tópico tan recurrente también, explotado para la denominación de los caníbales, y las actitudes tan extrañas de alegría de las mujeres, manifiestan con el correr alrededor de las cabañas, con los mismos cortados de las víctimas y la posterior organización de la comida, conformó, a su vez, un imaginario sobre el consumo, los textos del cual están sintiendo exclusivamente. Cito. Las mujeres guardan los intestinos, los cocinas y del caldo hacen una sopa que se llama vingados. Ella y los niños perros comen los intestinos y también la carne de la cabeza, los sesos, la lengua y lo demás que hayan cerrado a los niños. Cine cita. Las imágenes relacionadas con el intestino antropopático muestran carnazada y devorados los síndromes, macabras e impresionantes. De la parte tercera de América, plantada José Dorelí, el europeo también ha dado más tiempo, delestándose con hombres, mujeres y niñas que le gustan parte de un intestino. Dónde, mujeres viejas dando sentidos para no perder nada de servir y avanzar, esta un niño tuvo una mano cortada, mientras que, mientras en el plano de fondo, un carnazada asustado parece considerar las personas de los síndromes. Como relató Ian Dorelí, todas las partes del cuerpo, inclusive las tripas, después de ser bien lavadas, son colocadas al humo, en torno al cual las mujeres, principalmente las bolosas viejas, se reúnen para recoger la granja que expurre con las faras de esos grandes y hasta parillas de madera. Ya el fuego se encendió y es fin de hoy, pero las cenizas que descansan sobre los restos de algunos pedazos del cuerpo descuartizados, se encuentran ahora en el imaginario de una civilización que necesitaba justificación para las abogadas las acciones colectivas, y que pasó a formar parte del mito de los formadores de caso humano en América. ¡Gracias!